Solo, DJ Jonah, el bandilero, asociado récord. Ella se fue, simulada con sus sentimientos. Me dice que cuando es amor, que yo no sé nada de eso. Como la ve, como la ve, ella se me fue. Y me dijo que llegó el momento y que ella, su corazón, tiene otro dueño. Como la ve, como la ve, ella me juzga porque sabe que soy bandilero. Nací con la pasión de lo que más yo quiero, se llama una amor sabor callejero. Pero no es justo que me diga que no sé nada de eso. Resparto bajo amor y es lo que yo siento, mamita, pero es que ya yo no muerto. Y ahora me encuentro analizando este momento, pensando en aquellos lindos tiempos. Que pasamos tú y yo a solas, siempre compartiendo cuando ríes y lloras. Tú sabes que por ti yo me voy a tomar, no importa el motivo, ni el lugar, ni la verdad. Pero no es justo que me diga que no sé nada de eso. Resparto bajo amor y es lo que yo siento, mamita, pero es que ya yo no muerto. Ella se fue, vinculada con sus sentimientos, me dice que cuando es amor, yo no sé nada de eso. Como la ve, como la ve, ella se me fue y me dijo que llegó el momento y que ya su corazón, tiene otro dueño. Como la ve, como la ve. Ahora me encuentro, atrapado en el silencio, porque aún en una esquina contemplando tu regreso. Olvidarte será duro, pero, pero con eso será un proceso, pero nunca olvidaré tus perros. Pero no es justo que me diga que no sé nada de eso. Resparto bajo amor y es lo que yo siento, mamita, pero es que ya yo no muerto. Ella se fue, vinculada con sus sentimientos, me dice que cuando es amor, que ya no sé nada de eso. Como la ve, como la ve, ella se me fue y me dijo que llegó el momento. Y que ya su corazón, tiene otro dueño. Como la ve, como la ve, ella me juzga, porque sabe que soy bandilero. Nací con la pasión de lo que más yo quiero, se llama un amor sabor gallegero. Como la ve, como la ve, ella me juzga, porque sabe que soy bandilero. Resparto bajo amor y es lo que yo siento, mamita, pero es que ya yo no muerto. Ella se fue, vinculada con sus sentimientos, me dice que cuando es amor, que ya no sé nada de eso. Como la ve, como la ve, ella se me fue y me dijo que llegó el momento. Y que ya su corazón, tiene otro dueño. Como la ve, como la ve, ella se me fue.